El primer ministro de Tauru Matanrua participa en la plenaria extraordinaria donde discute la propuesta de Estado de Emergencia y el Parlamento Nacional. Y la discusión de Tauru Matanrua con su apoyo a un miembro del Parlamento Nacional será la propuesta de Estado de Emergencia en el que se enfrenta el riesgo. El gobierno siente que se fue que le hubiera al gobierno para que le hubiera a restringir libertad de circulación, libertad de reunión, libertad de ser el que tiene ciudadanos ciudadanos que solo Itahá va a haber estado de emergencia. El primer ministro de Tauru Matanrua no hace falta de emergencia. En cuanto jefe de gobierno, tenemos un agradecimiento para el esfuerzo que se parte a la Iglesia Católica Niang de suspender las actividades de la Iglesia Niang y a Timor-Leste de la Rantómag. Jacinta González, Ferdi Suárez, Siemen.